Pasamos a informaciones del espectáculo y nos vamos con Rihanna. Ella es el nuevo rostro de Armani, ven información de ella en la página elpaís.com que pasamos a revisar de inmediato. La cantante protagoniza la última campaña de la firma italiana Armani tomando el relevo de la actriz Megan Fox. Ahí estamos viendo algunas de las fotografías de esta campaña. Para realizar este trabajo Armani puso una sola condición, que Rihanna se presentara, se prestara un cambio de imagen. Y ella, que suele sorprender de un día para otro con nuevas propuestas, dijo, sí, con un pelo rubio, platinado, liso y corto, inspirado en líneas clásicas, pero con un corte contemporáneo, como ha dicho el famoso fotógrafo de este proyecto, Stephen Klein, podemos ver a la cantante de 23 años en el reportaje inspirado en películas antiguas. En la campaña la cantante aparece siempre con un coche de fondo, modelo de los años 50, y una pose muy sensual. En las diferentes imágenes se le ve cada vez con menos ropa, hasta que deja al descubierto las prendas más íntimas. Ahí está entonces Rihanna como la nueva chica Armani.